Yo quisiera hablar mucho más de una conferencia cuando se trata de este tema. Sin embargo, voy a tratar de cubrir algunos temas. Uno de los temas que quisiera abordar es algunos de los retos que tenemos a nivel de laboratorio, que es diferente a lo que hacemos en geomecánica, en yacimientos convencionales. Algunos retos sobre la selección de lo que denominamos en yacimientos no convencionales, street spots, retos en estabilidad de pozos, retos en fratulamiento hidráulico. Uno de los grandes problemas que realmente a nivel mundial en la comunidad geomecánica no hemos podido solucionar y estamos luchando es la deformación de casing durante los fracturamientos, la pérdida de productividad por deformación de microfracturas o fracturas naturales o fracturas hidráulicas, la integridad de sello, que este yo diría que es un reto más manejable, tenemos herramientas, podemos calibrar modelos, en este reto podemos ser un poco más acertado, concluiremos algo y obviamente vendría la sesión de preguntas y comentarios, ¿no? Bueno, ahora bien, lo primero que tenemos que ser conscientes es del hecho de que la geomecánica de yacimientos convencionales y la geomecánica de yacimientos no convencionales es diferente. Definitivamente hay algo que es claro, nosotros los yacimientos no convencionales primero los empezamos a producir y luego empezamos a estudiarlos, ¿no? Bueno, en los años 2010, 2011, realmente vinimos a tener un interés real en el estudio de yacimientos no convencionales, es decir, se ha estudiado los shales, se han estudiado desde los años 60, pero lo que quiero decir es que como un recurso que sea económicamente viable, a pesar lo empezamos a ver desde los años 2010. Hay diferencias grandes entre los yacimientos convencionales y no convencionales. Una de las diferencias está en el comportamiento de la roca. En los yacimientos convencionales tenemos rocas que son elásticas, elastoplásticas dependiendo del grado de consolidación, el cruz pesado, por ejemplo, evidentemente tiene un comportamiento elastoplástico. En cambio, en los yacimientos no convencionales tenemos un comportamiento inelástico. Ahora, hay que entender lo siguiente. Tenemos un comportamiento inelástico, pero utilizamos modelos elásticos calibrados con la finalidad de tener una aproximación un poco más económica, viable, desde el punto de vista de caracterización de la roca, y más adelante voy a hablar un poco a qué me refiero con respecto a esto. Desde el punto de vista de las características de la propiedad mecánica de la roca, los yacimientos convencionales son yacimientos que tienen las sed más frágiles. Obviamente, una arena es mucho más frágil que un shale, ¿no? Los yacimientos no convencionales son más dúctiles, lo que tiene implicaciones grandes en términos del fratulamiento hidráulico, que es algo fundamental en el caso de yacimientos no convencionales. En términos de propiedad de la roca, los yacimientos convencionales, yo diría que no se puede decir que son estrictamente isotrópicos desde el punto de vista elástico, ¿no? Pero sí se aproximan mucho a un comportamiento isotrópico. En cambio, los yacimientos no convencionales, ya sabemos que hay muchas variables de diseño donde no podemos tratarlos como una roca isotrópica, elásticamente isotrópica, sino que tenemos que hablar de una roca anisotrópica. Ahora, ¿qué modelo anisotrópico utilicemos? A nivel mundial se ha comprobado que los modelos TID o rocas isotrópicas, transversalmente isotrópicas, es una aproximación que dentro de las economías que tienen las empresas son suficientemente aproximadas desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero desde el punto de vista del régimen de esfuerzos, los yacimientos convencionales son generalmente anisotrópicos. Allí en Colombia, ustedes lo conocen, el ejemplo más claro es el pie de Montellanero, donde el esfuerzo horizontal máximo casi que duplica el esfuerzo horizontal mínimo. En el caso de yacimientos no convencionales no sucede eso porque generalmente vienen de rocas madre que están sobrepresionadas y como muchos de ustedes conocen, las rocas sobrepresionadas, entre mayor sea la sobrepresión, mayor es la isotropía de esfuerzos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de fracturas naturales, los yacimientos convencionales pueden estar abiertas o cerradas dependiendo de su orientación, especialmente con respecto al esfuerzo horizontal máximo. En el caso de yacimientos no convencionales, las fracturas naturales generalmente son menos permeables. Obviamente que nosotros siempre buscamos que el yacimiento no convencional tenga una gran cantidad de fracturas naturales y ojalá que sean críticamente estresadas, ¿no? Pero hay que entender que la ductilidad hace que las fracturas sean menos permeables. Desde el punto de vista de la presión de foro, en los yacimientos convencionales las medimos a través de FITS, de RFT, de MDT, etc. En los yacimientos no convencionales tenemos que en general utilizar técnicas propias de las que utilizamos en estabilidad geomecánica de pozos porque una de FITS demoraría mucho tiempo para que pudiéramos obtener una presión estabilizada. Un transient test sería muy largo por la muy baja permeabilidad que tiene, ¿no? Y en términos de la eficiencia de fracturamiento hidráulico, tenemos que en los yacimientos convencionales las fracturas per se, por ser más frágiles, son más eficientes. En el caso de los yacimientos no convencionales tenemos una menor eficiencia en el fracturamiento hidráulico y por eso es que tenemos que tener pozos horizontales que sean relativamente cercanos. Ahorita vamos, más tarde vamos a hablar un poco acerca del impacto de la cercanía o no de los pozos, pero hay un límite. La fractura hidráulica no es cierto que se propaga hasta superficie o hasta un arcoífero. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Las fracturas hidráulicas pierden energía muy fácilmente por varias razones, como por ejemplo las fuerzas de fricción, la presión de propagación muere muy fácilmente. Si no, pues no perforaríamos tantos pozos ni tantas etapas por pozo, ¿no? En términos generales, entonces, estas diferencias hacen que tengamos retos en los yacimientos no convencionales que no solíamos tener dentro de la geomecánica en yacimientos convencionales. Por ejemplo, en los yacimientos convencionales, desde el punto de vista del comportamiento de elástico, solamente requeríamos dos variables independientes. Normalmente, trabajamos con el módulo de ida y la relación de pozo. En el caso de yacimientos no convencionales, tenemos lamificaciones, tenemos estratos modelos que varían muy, muy sutilmente, de centímetro en centímetro casi, y en ese caso tenemos modelos donde las propiedades elásticas en el plano horizontal pueden ser constantes, perdón, pueden ser iguales, pero difieren de las propiedades en el sentido vertical. Y para utilizar modelos que sean, sobre todo, a mí lo que me preocupa son el cálculo de variables de diseño. Con variables de diseño, por ejemplo, me refiero a cuál es la potencia que necesitamos en cabeza de pozo para lograr una fratura hidráulica. Si lo haces utilizando un modelo de yacimientos convencionales, puede llegar a un error que hasta el punto de disponer de toda una logística que no te va a servir. En tanto que si somos un poco más aproximados y vamos a un modelo que sea, por ejemplo, TIB, tenemos ya cálculos un poco más acertados desde el punto de vista pragmático para saber las variables de diseño. En el caso de yacimientos no convencionales, requerimos al menos de cinco variables, de cinco constantes elásticas, un módulo de guión vertical, un módulo de guión horizontal, una relación de pozo vertical, donde la carga sea vertical y el desplazamiento perpendicular a la carga sea horizontal y dos módulos de pozo donde la carga es horizontal. En un caso medimos la relación de pozo con el desplazamiento perpendicular, vertical, perpendicular a los estratos y en el otro paralelo a los estratos. O sea, aquí ya requerimos de tener técnicas y de tener que hacer una inversión un poco más amplia en el sentido de la caracterización de la roca. Este, por ejemplo, es un ejemplo real. Este es un ejemplo de vaca muerta. Lo que ustedes están viendo en el eje vertical es la relación de pozo horizontal dividido la relación de pozo vertical. Y lo que están viendo en el eje horizontal son una muestra. O sea, lo que obtuvimos por cada una de las muestras son diferentes muestras. Y lo que ustedes ven aquí es que para el caso real de un sistema no convencional, la relación, perdón, el módulo de guión horizontal dividido el módulo de guión vertical, miren ustedes, que varía entre dos y tres veces lo que sucedería en el caso, lo que no sucedería en el caso de un yacimiento isotrópico o un yacimiento convencional. En un yacimiento convencional, el módulo de guión horizontal dividido el módulo de guión vertical sería una constante. Ustedes están viendo acá la gran diferencia que hay entre lo que sucede en un yacimiento, no convencional comparado con el yacimiento convencional. Ahora, alguien pudiera preguntarse, y con toda la razón, bueno, ¿y esto qué diferencia hace? Pues miren, una de las variables que más, de los atributos geomecánicos que más impacto tienen en todo diseño es el esfuerzo horizontal mínimo y el esfuerzo horizontal máximo. Estas son las ecuaciones constitutivas proelásticas para el caso de yacimientos no convencionales. En el caso que acabo de decir, que es un caso real, no estoy hablando de una idea exotérica, ni estoy hablando de un problema de final del capítulo de un libro. Estoy hablando de datos reales del laboratorio, de vaca muerta. Nos están diciendo que esta relación está entre dos y dos con cinco con un yacimiento. Y esta relación, para el caso de un yacimiento convencional, es de una. Entonces, si utilizamos un modelo, ustedes se imaginan el error en que incurrimos cuando calculamos variables de diseño, como los esfuerzos principales horizontales, utilizando un modelo convencional, donde el módulo de una horizontal y vertical son iguales en todas las direcciones, comparado con el caso real, en este caso de vaca muerta, que les estoy mostrando, de dos a dos con cinco. Obviamente que ya estamos empezando a calcular variables de diseño que van a tener un altísimo impacto en la estabilidad de pozos, que van a tener un altísimo impacto en la fratura hidráulica. O sea, estaríamos ya partiendo de modelos que serían ideales, más no nos permitirían obtener variables reales. Entonces, dentro de este contexto, tenemos retos grandes. Dentro del límite de tiempo de esta conferencia, voy a hablar de algunos retos y quisiera dividirlos. El primero de ellos, como decía inicialmente, es el de laboratorio. El tratamiento de las muestras de laboratorio es muy diferente al tratamiento de muestras en yacimientos convencionales. Acá lo que ustedes están viendo es, tratamos de obtener un núcleo, un PLAC, para unas pruebas de laboratorio, es decir, para las condiciones, las propiedades estáticas. Y miren ustedes lo que obtuvimos acá. Acá aparecen monedas, es decir, dada la anisotropía elástica de la formación y los planos de debilidad, al tratar de obtener un núcleo, lo que obtuvimos fue una gran cantidad de monedas, lo llamaría yo de una manera muy casual, es decir, de planos de debilidad. No se conserva el núcleo intacto para llevar a la senda triaxial y hacer las respectivas pruebas. El otro reto es la rata, el loading rate durante la prueba triaxial. Estas son muestras que tienen una permeabilidad muy baja y cada vez que nosotros modifiquemos en una prueba triaxial la rata del esfuerzo axial, lo que vamos a encontrar es que tenemos que esperar, como de baja permeabilidad, tenemos que esperar que se estabilicen condiciones para tener mediciones representativas. Este ha sido un trauma con las compañías de servicio algunas veces, porque las compañías de servicio, obviamente, tener una rata, un loading rate muy bajo en la deformación axial, conlleva a pruebas muy largas. Entonces, siempre ha sido un inicio entre las operadoras y las compañías de servicio, que nosotros, o sea, las operadoras, cualquiera que sea la operadora, va a querer tener un resultado que sea representativo, ¿no? Pero si el loading rate es muy alto, no va a alcanzar condiciones de equilibrio entre medición y medición, tanto de velocidades de cesaya y compresionales como de deformaciones axiales y citadiales, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del orden de tener un loading rate de 10 a la menos 7 segundos a la menos 1, cuando en yacimientos convencionales tenemos un loading rate que puede ser del orden de 10 a la menos 5, o 10 a la menos 6, un número alto de 10 a la menos 6, porque la permeabilidad permite estabilizaciones de condiciones fácilmente, así sean dodenadas o no dodenadas. Pero a este punto se le suma otra complicación más, y es que, obviamente, que no lo podemos tratar acá porque nos llevaría de tiempo, pero en yacimientos no convencionales, tenemos en yacimientos convencionales, no importa, estrictamente hablando, en teoría, no importaría la orientación de la muestra, ¿no? En yacimientos no convencionales, sí, porque tenemos propiedades diferentes en el sentido horizontal y en el sentido vertical, entonces los modelos que utilizamos nos obligan a obtener muestras, a hacer pruebas en muestras verticales, muestras horizontales, y muestras que estén inclinadas, preferiblemente 45 grados para resultados más representativos. Y si vamos a hablar de volventes de falla, pues obviamente lo tenemos que hacer a diferentes presiones de confinamiento, ¿no? Entonces, esto trae un problema de inversión, es un problema económico, porque el número de pruebas en el laboratorio se incrementa drásticamente comparado con el caso de yacimientos convencionales. Lo otro es que en yacimientos convencionales es mucho más fácil para uno tener, por ejemplo, una envolvente de falla, necesitamos pruebas que en teoría sean idénticas, ¿no? Perdón, muestras que sean idénticas. Pero esas muestras en yacimientos convencionales las solemos obtener en un intervalo casi a la misma profundidad, en un hall port. En este caso es imposible porque cambia muy, 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 muy fácilmente la litología centímetro a centímetro. Entonces, las muestras las extraemos por facies y las facies no necesariamente están a la misma profundidad. Lo otro, como lo decía antes, es que el número de muestras que se requiere para caracterización es muy alto. ¿Por qué? Porque las propiedades son diferentes en el sentido horizontal al sentido vertical, ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas para algunos reservores donde el mínimo de muestras que hemos requerido han sido del orden de 80 a 90 pruebas triaxiales cuando en un yacimiento convencional esto se divide casi por la tercera parte o cuarta parte como una regla de dedo, ¿no? Otro de los rectorales que tenemos es la selección del sweet spot. El sweet spot es simplemente donde debe quedar el landing de los pozos que sea más apropiado, ¿no? Es decir, que nos debe de la máxima profundidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para dar un ejemplo, la selección del sweet spot está muy relacionada con las propiedades geomecánicas. Por ejemplo, la fragilidad. Si tenemos una roca que es muy frágil, recordemos que estos yacimientos no producen si no tenemos una buena fractura hidráulica. Si tenemos un... La tierra está fracturada. Es decir, la tierra per se tiene fracturas en todas las direcciones, críticamente estresadas, etc. Pero si tenemos una roca que es frágil, vamos a tener una red de fracturas mejor durante el fracturamiento hidráulico. En cambio, si tenemos un landing de un pozo en una roca que es muy dúctil, obviamente que no vamos a poder tener una fractura tan buena, tan eficiente, no vamos a tener un estimulatory reasonable volume tan bueno. Entonces, nosotros tenemos que tratar al máximo de evitar las fracturas en los puntos donde no tenemos posibilidad de tener una buena fractura hidráulica. Para esto, tenemos un reto grande y es que nosotros necesitamos... Trabajamos muy, muy, muy al par con los geofísicos para tener cubos sísmicos de velocidades compresionales, de cesárea y de densidad y poder hacer el landing de los pozos en aquellos puntos donde si bien es cierto que queremos que tengan el máximo T o C, también es cierto que queremos que tengan la máxima capacidad de producción por el completamiento. Estos son dos... Un yacimiento de vaca muerta y lo que tenemos acá es una distribución basada en la sísmica del módulo de Yon. Obviamente que nosotros vamos a preferir una parte donde el módulo de Yon sea alto y la relación de pozo baja para tener una buena fractabilidad. Y también vamos a querer una región donde tengamos una alta presión de poro. La alta presión de poro no necesariamente implica que vamos a tener un módulo de Yon y una relación de pozo... Un módulo de Yon alto y una relación de pozo baja. En sí, lo que hacemos entonces es tener que hallar una gran... Todos los... Una gran cantidad de atributos geomecánicos y tener que evaluarlos y en conjunto. Con las personas de petrofísica con las personas de ingeniería de yacimientos seleccionar los spots que sean más convenientes porque es como una combinación de varios criterios. O sea, hay que tener la intersección de varios criterios que deben de converger y ese debe ser el criterio más viable para tener un landing que económicamente sea viable. Este es un ejemplo publicado en la literatura donde aquí tenemos la escala de fragilidad y las partes más rojas son las partes de mayor fragilidad. Las partes que tienen a ser verdes y azules son las de menores fragilidad. Y las curvas que son punteadas son las curvas donde se tienen los pozos o las zonas de mayor productividad. Y las curvas donde tenemos doble raya, doble curva como en esta que estoy señalando acá, son las de menor productividad. Y evidentemente es claro que por ejemplo esta zona de acá pertenece a una zona de muy baja productividad y evidentemente tiene una muy baja fragilidad. Entonces es un reto escoger cuál es el landing que nos va a llevar a que económicamente los pozos tengan una mejor productividad. No solamente aquí coloco el ejemplo de fragilidad, pero también hablo de presión de poro, de esfuerzos principales y en general de todos los atributos geomecánicos. Hay valores óptimos para esos atributos geomecánicos para tener una mejor fractura hidráulica y en consecuencia una mejor productividad y un mejor net present value desde el punto de vista económico. Desde el punto de estabilidad de pozos también tenemos unos retos grandes. Uno de ellos es por ejemplo que los yacimientos no convencionales son normalmente sobrepresionados. Aquí lo que tenemos en rojo es la curva de colapso de poro, de pozo, perdón. Lo que tenemos en color azul es la sobrepresión o la presión de poro y lo que tenemos en color verde es el gradiente de fractura. Y naturalmente, si la mayor cantidad de POC está donde está la mayor sobrepresión, justamente está sobrepresionado es porque tiene mayor cantidad de POC. Evidentemente, ¿no? Eso no quiere decir que geomecánicamente sea más atractivo, pero obviamente desde el punto de vista de producción donde también tenemos mayor POC es donde queremos hacer un landing. Y ese hecho de que tengamos mayor sobrepresión donde tenemos mayor POC hace que desde el punto de vista de perforación la ventana de estabilidad se cierre demasiado. Lo que desde el punto de vista de perforación y estabilidad geomecánica de pozos representa un reto grandísimo. Obviamente que perforamos con MPD, ¿no? Desde el punto de vista de fracturamiento hidráulico también tenemos retos muy grandes. Una de las cosas que queremos siempre es tener un volumen estimulado máximo. Lo que requerimos es tener fracturas que se extiendan bastante, pero que se extiendan en los dos sentidos. No solamente en el sentido de fractura de tensión, sino también en el sentido de fractura de sisal. Lo que queremos es tener una network bien conectada, pero bien amplia. Queremos tener un volumen estimulado grande, pero hay que tener cuidado porque no queremos que las etapas de fractura nos dejen volumen sin drenar. Porque queremos que... Aquí es una especie como de equilibrio. No queremos que una fractura interfiera con la otra, pero tampoco queremos que nos quede espacio entre fracturas, publicidad y espacio sin drenar. Cuando nosotros tenemos fracturas que interfieren una con la otra, tenemos problemas que denominamos en geomecánica y deslizamientos no convencionales shadowing effects. ¿En qué consiste un shadowing effect? Normalmente nosotros operamos perpendicular a la orientación del esfuerzo principal máximo, pero claro, cuando tú empiezas con la primera etapa de fractura, empiezas a comprimir tanto la formación, en la dirección del esfuerzo principal mínimo que de un momento a otro el esfuerzo principal mínimo en las próximas etapas puede rotar 90 grados y el esfuerzo principal máximo 90 grados. Y entonces tener fracturas que no van a ser transversales sino longitudinales por una rotación local de esfuerzos. Yo he tenido una teoría y ahorita vamos a hacer un ensayo en un yacimiento nuevo, de que la mejor orientación, a pesar de que convencionalmente se crea que es perpendicular al esfuerzo horizontal máximo, yo estoy convencido que debe ser un ángulo intermedio entre el esfuerzo horizontal máximo y el horizontal mínimo de tal manera de que los shadowing effects, si hay una rotación de esfuerzos, no queden paralelas al puso, las fracturas de las últimas etapas, sino que queden de alguna manera interceptando, no seguramente a 90 grados, pero que queden interceptando a un ángulo diferente a la dirección del puso. Esto naturalmente tiene consecuencia a los shadowing effects en el estimulante reservoir volume, en la integridad del puso y en las presiones de tratamiento. También hay un problema que hemos detectado en los últimos años, en los últimos dos o tres años, es la tortosía. Hablo de la tortosía geomecánica. Naturalmente tenemos pérdidas de fricción a través del pozo, eso obviamente hay que tenerlas, tenemos pérdidas de fricción a través de los perforados, pero hay algo más allá. Como estamos fracturando en un pozo que tiene una dirección perpendicular al esfuerzo horizontal máximo, tenemos unas pérdidas de presión por tortosía. ¿Qué quiere decir esto? En la fractura, como el pozo no queda en el plano de fractura, no está contenido en el plano de fractura, pero la fractura no se inicia en la dirección en que se propaga, sino en otra dirección y tiene que dar una vuelta, una vuelta, una vuelta para alinearse en la dirección en que se va a propagar. Esto, hemos encontrado pérdidas, hemos hecho cálculos, hemos encontrado pérdidas de presión por tortosía del orden de 4.000 y 5.000 PSI. Eso está trayendo un problema grande porque entonces esa inversión que tenemos que hacer en la pérdida de presión por tortosía es, hablo de inversión en presión, es presión que no vamos a tener para propagar la fractura. Este es otro de los grandes retos que estamos teniendo. En cuanto al crecimiento de fractura, hay una hipótesis y con el respeto máximo que puedo decirlo en público de los politiqueros en que las fracturas hidráulicas se pueden propagar a esta superficie para afectar acuíferos. Eso no tiene sentido, como se diría casualmente desde el punto de vista científico, ingeniería y tecnológico. Eso no tiene ni cabeza ni cola. Miren ustedes, este es un estudio muy bueno hecho por Fischer y Warpinski, Norma Warpinski es uno de los pioneros de la geomecánica en los años 80, 90, todavía sigue activo y lo que tenemos en la parte superior es la profundidad del acuífero más profundo y lo que tenemos en la parte inferior ellos tomaron de varios condados en este caso ellos publican en esta publicación tienen varios formaciones pero solamente voy a mostrar una profusión en el tiempo de Warpinski y lo que ustedes ven aquí es la máxima profundidad hasta donde llegó la micro siluicidad o el tilmitia en términos de propagación de fracturas. Obviamente que es una idea totalmente loca, una idea total física y conceptualmente absurda pensar que una fractura se va a propagar de una profundidad determinada normalmente de 2.000 3.000 metros superficie a afectar un acuífero si eso fuera así entonces nosotros no perforaríamos pozos tan cercanos horizontales el uno del otro no tendría sentido hacerlo eso es un costo adicional que ninguna empresa quisiera hacer y lo hemos medido hemos medido micro siluicidad no podemos estar datos acá tenemos publicaciones al respecto sino proporciones de tiempo no podemos dar datos que comprobamos hasta donde crece la fractura hidráulica es imposible imposible que una fractura hidráulica de esta profundidad llegue a afectar algún acuífero superficial pero además tenemos también otra herramienta que es la simulación numérica la simulación numérica hoy en día tenemos herramientas la ciencia y la tecnología nos ha dado herramientas para simular la propagación de la fractura y la fractura sabemos hasta donde se va a propagar si tenemos un modelo geomecánico confiable obviamente que tenemos que hacer una inversión para poder tener hacer el surveillance obtener la información mediciones registros pruebas de pumping flow bank de xlot etcétera tenemos que invertir uno de los problemas que hemos tenido los geomecánicos ya no tanto como hace 20 años cuando empezamos a hacer geomecánica en el mundo del petróleo era convencer a la alta gerencia que hay que invertir en surveillance para poder tener este tipo de predicciones que sea exacto o que sea con una incertidumbre baja otro otro de los retos que tenemos es el enverme porque las rocas que tienen mayor cantidad de hidrocarburos son las que están más sobrepresionadas y en este tipo de rocas que están tan sobrepresionadas la roca es dúctil entonces el enverme lo que hace es que con el desplazamiento el propante se incrusta dentro de la roca o inclusive puede haber una destrucción del propante dependiendo de la resistencia del propante con respeto a los esfuerzos institutos estos son experimentos de laboratorio que demuestran por ejemplo miren ustedes esta parte de acá donde el propante es envidido por la matriz y miren acá esta parte de acá donde evidentemente hay evidencia de que el propante puede ser absorbido por la matriz puede envidirse dentro de la matriz yo una de las cuestiones que siempre he cuestionado es si debemos hacer el landing de un pozo donde tenemos mayor TOC que desde el punto de vista de reservorios es lo ideal pero desde el punto de vista geomecánico es donde tenemos mayor deformabilidad de la roca o si donde tenemos no tanto TOC pero tenemos una sobrepresión menos baja obviamente menos TOC pero tenemos mayor fragilidad de la roca eso es uno de los cuestionamientos que estamos haciendo y estamos tratando de hacer estudios que nos permitan conocer eso hay un punto de equilibrio tenemos que tener suficiente TOC porque estamos perforando para producir naturalmente pero que tenga la roca suficiente fragilidad y sobre todo que no tenga tanta utilidad como para no tener problemas de embedment en material propante otro punto importante es la deformación del casing aquí este es un caso de campo donde aquí lo que ustedes ven es una sección transversal de los esfuerzos de Cisaya obtenidos de la sísmica y de la propagación de un modelo de poblamiento geomecánico en la sísmica a través de la sísmica y vemos este es el pozo piloto donde se toma información este es un pozo horizontal el código de colores es que el azul es el mínimo esfuerzo de Cisaya y el rojo es el máximo esfuerzo de Cisaya y aquí tenemos otro pozo horizontal que navega a una oportunidad mayor y observen ustedes aquí que tenemos que este pozo horizontal cruzó una zona de esfuerzo de Cisaya muy alto y cuando se tomaron cálipers multi finger cálipers lo que se encontró es que en este punto teníamos una o se tiene una deformación de Cisaya ahora esta no es la única causa hay causas la reactivación de fallas la reactivación de planos de debilidad durante el frecuentamiento hidráulico representan una causa grande del colapso de Cisaya en este momento estamos trabajando muy duro en este tema porque si logramos fracturar un pozo de 3.000 4.000 metros con 50 60 tapas de fractura sin tener colapso de casing sería un impacto altísimo altísimo en el éxito del proyecto la pérdida de productividad por deformación de fracturas también es otro de los grandes retos que tenemos este es una city standing de vaca muerta y una muestra de vaca muerta y observen ustedes aquí las micro fracturas y aquí tenemos fracturas que se ven a nivel de un poco más fácilmente con la frecuencia del ojo humano y estas son pruebas de laboratorio ¿no? y en estas pruebas de laboratorio observen ustedes lo siguiente observen obviamente que en el laboratorio lo que tenemos en el eje vertical es la permeabilidad y lo que tenemos en el eje horizontal es el esfuerzo efectivo o sea la depresión va en el sentido en que va a estar flecha de acá y observen ustedes los grandes disminuciones de permeabilidad que obtenemos en el laboratorio cuando sometemos estas muestras de vaca muerta a ensayos donde vamos variando el esfuerzo efectivo es decir el depletamiento la permeabilidad debido a la disminución de presión disminuir drásticamente ¿no? ese es otro reto grande que tenemos en los yacimientos no convencionales en términos de la integridad de la capa sello y la reactivación de fallas que se discute mucho miren ustedes la verdad es que es más el escándalo politiquero sobre esto que la realidad nosotros hoy en día tener la ciencia nos da herramientas suficiente para saber a qué presiones tenemos que raturar de esta manera de que no tengamos pérdida de sello ni reactivación de fallas pero si quiere les digo algo más nosotros estamos inyectando agua en muchos yacimientos del mundo no hablo de petróleo hablo en general de la comunidad del mundo petrolero y hemos inyectado por años agua que esto tiene un impacto muchísimo más alto sobre el problema de pérdida de sello y reactivación de fallas que las fracturas hidráulicas en yacimientos no convencionales y me extraña mucho que se tome esto como un argumento disculpen no quiero no quiero decir susceptibilidades pero quiero sí ser muy honesto muy objetivo para decir que la explotación de los yacimientos no convencionales trae problemas por reactivación de fallas esto hay obviamente si tú construyes un edificio sin las especificaciones estructurales adecuadas que el edificio se te cae y ya ha sucedido en Colombia sucedió en Medellín por ejemplo pero hay las herramientas para saber cuáles son los cálculos que podemos hacer para poder producir de una manera ambientalmente amigable sin ninguno de estos problemas en conclusión lo que el mensaje que les he querido traer en el día de hoy es que desde el punto de vista geomecánico hay grandes diferencias entre los yacimientos convencionales y no convencionales tenemos experiencias grandes que evidencian estas diferencias los tratamientos de datos de laboratorio las pruebas de laboratorio las correlaciones entre datos dinámicos y estáticos los coeficientes de stiffness no aquí pudiera hablar de una gran cantidad de posiciones obviamente que no no es el espacio por el tiempo la selección de los switch spots el problema de estabilidad de pozos tenemos el hecho de que tengamos que llegar a una zona sobrepresionada y perforar dentro de la zona sobrepresionada ya nos trae un problema de estabilidad de pozos se nos cierra mucho la ventana el problema que les he hablado de varios issues con respecto al tratamiento hidráulico el problema del colapso de casing durante el tratamiento hidráulico que es uno de los problemas más grandes y más urgentes que debemos de solucionar el problema de las pérdidas de productividad por la ductilidad de la roca porque entre mayor es la sobrepresión por eso está justamente sobrepresionada la roca y mayor es la utilidad en términos de cap rock integrity y reactivación de fallas yo creo que este es un problema que tenemos el conocimiento tenemos las herramientas para solucionarlo no creo que sea algo que no se pueda con lo que no se puede vivir de nuevo si construyes un edificio si construyes un puente sin las especificaciones adecuadas pues obviamente el puente se cae eso sucede en todo lo que es ingeniería en todo lo que el hombre meta la mano si no lo hace bien hecho obviamente a través de consecuencias por último el mensaje que quisiera dejar es de que la investigación las prácticas que los mecánicos han suministrado las herramientas y las están suministrando para un manejo óptimo de todos estos retos que tenemos en yacimientos no convencionales un punto que quisiera resaltar es el costo de la implementación de estas prácticas sobre todo en esta época de crisis que venimos llevando aunque de todas maneras hay algo en yacimientos no convencionales desde el punto de vista de exploración el riesgo es casi que cero porque para estudiar los yacimientos convencionales hemos estudiado los yacimientos no convencionales o sea que hay una ganancia grande es que bueno hay varias ganancias grandes pero déjenme decirles dos puntos uno los yacimientos no convencionales son grandísimas extensiones de tierra de formación quiero decir porque normalmente son rocas madres y dos desde el punto de vista exploratorio son los proyectos de mínimo riesgo bueno con esto termino les confieso algo que cuando la SP me pidió el favor que diera esta charla el mayor reto fue resumir tanto y tantas cosas y vivencias en esta área en 30 minutos 35 minutos pero que conste que no me pasé el tiempo profesor muchas gracias por su presentación gracias por compartirnos algo del amplio conocimiento que tiene y bueno sin más preámbulo vamos a dar paso a las preguntas que tenemos bastantes la primera es de Juan Malagón y él nos pregunta específicamente ¿cuáles son los retos en temas geomecánicos que se presentan en la formación de la alumna ubicada en el valle medio yo no sabría decirle específicamente de la formación de la alumna porque yo no no he tenido la oportunidad de estudiarla lo que si le puedo decir es esto estos retos de los que he hablado son a nivel mundial los retos que hemos tocado en el día de hoy son retos de todos los yacimientos no convencionales algo a tener muy importante a tener en cuenta algo muy importante a tener en cuenta perdón es que los yacimientos no convencionales son como las huellas tactilares cada yacimiento es diferente sin embargo lo que si te puedo decir es esto las lesiones como te decía al inicio algo sucedió con los yacimientos no convencionales muy curioso y en alguna en alguna mesa redonda panel que compartíamos con John Lee y otras personas en la PEC si algo llegamos a la conclusión es en que los yacimientos no convencionales se empezaron a estudiar después de empezar a producirse estos retos que he mencionado en el día de hoy son comunes a todos los yacimientos no convencionales lo bueno en el caso de Colombia en mi concepto yo soy un tipo muy positivo ¿cuál es el nombre de la persona que hizo la pregunta Luis Felipe perdón? Juan Malagón mire Juan algo que te lo voy a decir te lo digo y te lo repetiré siempre es lo siguiente en Colombia la ventaja que tenemos es que estos retos son generales obviamente que las soluciones a nivel ya de diseño particular hay que estudiarlas para cada yacimiento pero lo bueno que tenemos en Colombia es que hace 10 años no conocíamos una gran cantidad de cosas que en estos 10 años hemos conocido y que ahora que en Colombia estamos empezando con yacimientos no convencionales podemos aplicar lo que te quiero decir en palabras más casuales y me disculpas por favor la casualidad es que tenemos la oportunidad de no inventar la rueda dos veces gracias profesor Juan Sepulvia nos comenta saludo a primero y menciona que siempre es un placer escuchar sus charlas y conferencias y mencionar la documentación científica ha dejado claro la naturaleza cross anisotrópica de los shales en términos de su deformabilidad existen evidencias similares en torno a las propiedades de resistencia tales como como el UCS o la tensión y siendo así se deberían implementar o desarrollar criterios de falla con variables direccionales para modelar cualquier proceso de excedencia en yacimientos no convencionales totalmente Juan totalmente lo tenemos modelos cuando yo hablaba de que uno de los retos es que no solamente tenemos que tomar muestras y hacer pruebas tridaxiales en muestras verticales horizontales e inclinadas a diferentes presiones de confinamiento es justamente para poder desarrollar criterios o calibrar criterios de fallas direccionales pero se puede hacer hay bastante investigación hay metodologías que estamos aplicando para hacer pero se puede en concreto se puede hacer y lo estamos haciendo y la roca tiende a tener diferentes resistencias hablo de las de las de las de las propiedades de todas las propiedades de resistencia no solamente del UCS sino del ángulo de acción interna de la cohesión etcétera de modelos direccionales que esto tiene algún impacto en la estabilidad de pozo y en la propagación de las fracturas hidráulicas pero totalmente es cierto Juan gracias Juan por tu pregunta y profesor por su respuesta tenemos otra pregunta de Juan Carlos Marín y él menciona ¿qué prácticas recomienda para tomar las muestras de laboratorio horizontales verticales y diagonales cómo asegurar que son representativas y luego nos van a ayudar con los modelos uy esa es una excelente pregunta mira a ver en cuanto a prácticas yo creo que tienen que trabajarse de una manera interdisciplinaria con los geólogos los paleontólogos tener aquí hay un problema o una no un problema una situación diferente a lo que sucede en yacimientos convencionales aquí no tomamos un núcleo a una misma profundidad para tomar cuatro o cinco muestras idénticas sino que tenemos que tomar fases entonces esas fases pueden estar distribuidas a través de todo el whole core entonces cuando necesitamos muestras idénticas las tomamos tenemos que hacer una caracterización de fases y si vamos a llevar a la celda triaxial una para una envolvente de falla por ejemplo necesitamos tres o cuatro muestras que sean idénticas no las vamos a encontrar a la misma profundidad como en el caso de yacimientos convencionales entonces tenemos que hacer un estudio de fases que nos garanticen que esas cuatro muestras a pesar de que vengan de diferentes profundidades tienen las mismas características en geomecánica normalmente hacemos una prueba scratch y una prueba de ultrasónica de la onda S y la onda P ultrasónica sobre el whole core y una vez los geólogos nos pasan estas cuatro profundidades o cinco profundidades que son diferentes son análogas porque para hacer la triaxial necesitamos muestras que en teoría sean iguales para una envolvente de falla y además que no hay que olvidar que les estoy diciendo que no solamente necesitamos una muestra vertical sino una horizontal y una 45 grados entonces nosotros lo que hacemos es cerciorarnos de que al menos basados en las pruebas scratch y basados en los registros ultrasónicos tienen la misma trayectoria deformacional y tienen la misma resistencia esa es una práctica y de otro lado la pregunta se puede interpretar para el corazonamiento de los planos hay prácticas ahora de desforar o de sacar los plaques con un líquido enfriante como nitrógeno por ejemplo el problema es que al hacerlo la prueba la muestra inicialmente puede salir intacta nos ha pasado en laboratorios de una compañía comercial en Houston por ejemplo en que hemos sacado la prueba la muestra intacta la ponemos sobre la palma de la mano y a los cinco minutos empieza a partirse como en monedas por la diferencia que hay en las propiedades horizontales con respecto a las propiedades verticales entonces una de las cosas que hacemos es sacar la muestra y llevarla a la manga tanto que podamos y mantenerla comprimida hay un problema análogo a este que es el problema de yacimientos poco consolidados donde la muestra no se deja manipular y la tenemos que congelar aquí hemos utilizado bajas temperaturas para conservar el núcleo y poderlo llevar a la celda triaxial y llevarlo a la presión de confinamiento en la cual vamos a hacer las pruebas de tal manera de que antes de que nosotros iniciemos la prueba la muestra no se destruya gracias profesor por su respuesta tenemos bastantes preguntas en el chat esperamos responder algunas por temas de tiempo no creo que las alcancemos a responder todas pero bueno vamos a continuar Juan Rondón pregunta dentro de los parámetros tenidos en cuenta para el fracturamiento en no convencionales ¿ha tenido en cuenta el efecto de las temperaturas sobre las propiedades geomecánicas como choques términos para facilidad del fracturamiento? No tenemos un consorcio con una universidad en los Estados Unidos donde estamos estudiando ese impacto no solamente ese impacto sino otros impactos como por ejemplo la misma la composición del fluido de fracturamiento pero no lo tenemos en cuenta hoy en día no lo estamos teniendo en cuenta somos conscientes que debe tener algún impacto somos conscientes de que el día no tiene sino 24 horas la semana no tiene sino 7 días el mes no tiene sino 4 semanas entonces somos conscientes estamos trabajando en un consorcio con una universidad americana o trabajamos con una universidad americana en eso pero no hemos llegado a ningún resultado conclusivo gracias profesor ¿cuáles considera que serían los escenarios más críticos asociados a riesgos? Dios yo creo que desde el punto de vista geomecánico esa es una buena pregunta yo creo que hay muchos pero te voy a mencionar los que a nivel personal pienso uno de ellos es el colapso de casing porque perdemos acceso al pozo dos el heat el frac es decir las fracturas que nos están golpeando otros pozos otro que a mí me preocupa muchísimo muchísimo es lo siguiente voy a tratar de ser claro en 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 60 segundos pero es difícil dar a explicar todo lo que siento con respecto a lo que voy a decir resulta que el espaciamiento de los clusters muchas veces se hace de manera geométrica y los modelos geomecánicos muchas veces lo hacemos por extrapolación de propiedades de un pozo vertical porque no no tomamos registros en el tramo horizontal debido a varias razones la principal de ellas es el riesgo de que de las herramientas se queden abajo la complicación etcétera entonces que que sucede no tenemos una caracterización exacta de la navegación de geomecánica en la trayectoria en que navega el pozo horizontalmente no y esto nos conlleva a que no tengamos una medición exacta de los atributos geomecánicos donde estamos poniendo los clústeres entonces si tú colocas digamos cinco clústeres en una etapa de fractura pero tiene uno de esos clústeres tiene un esfuerzo mínimo menor al de los demás tiene una relación de paso mayor a los demás clústeres un módulo mayor mayor a los demás clústeres que va a suceder la fractura se va a ir por el clúster de mayor fractabilidad y en ese momento hay compañías que están tratando algo que llaman dynamic drillings que es de vibraciones de la broca de 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 tratar de inferir cuáles son las propiedades geomecánicas exactas a través de la trayectoria del pozo me parece muy preocupante y preferimos en una etapa un número de clústeres y un clúster tenga mayor fractabilidad que todos los otros por ejemplo hacia donde se va a ir la fractura hacia aquel que tiene mayor fractabilidad y los demás se van a quedar para ser improductivos y nos vemos hasta donde estamos haciendo eso y lo otro que me preocupa a mí mucho es el el cierre de fracturas por el de plantamiento debido al aumento en el esfuerzo activo ¿no? porque estos yacimientos producen mucho por micro fracturas y es algo que nos tiene preocupados porque naturalmente para poder producir tenemos que crear un drawdown eso es lo que decía que yo soy de la práctica de que no necesariamente donde tengamos el mayor POC vamos a tener la mayor recuperación de hidrocarburos gracias profesor Marcelo García pregunta primero agradece por compartir la charla y después dice ¿cuál es su opinión sobre las nuevas herramientas de machine learning deep learning y su apoyo en la solución de estos retos le veo un potencial grandísimo muy 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 alto creo que mira aquí hay un inicio grande de la recopilación de información tenemos tantos volúmenes de información en algunos casos y todavía tenemos dudas cuál es la información que tenemos que recopilar para sacar provecho de machine learning y de otras técnicas más empíricas estadísticas yo le veo un potencial grandísimo pero me parece que nos falta todavía mucho por caminar en ese sentido pero nos falta mucho por caminar de nuevo por falta de tiempo porque esto ha ocurrido mira Marcelo en en 10 años hace 10 años estábamos empezando a producir yacimientos no convencionales de los 12 años sin saber nada hemos evolucionado a una velocidad vertiginosa pero yo le veo una gran potencialidad si quieres que te diga la verdad es un recurso que no lo estamos explotando de la manera no le estamos sacando la eficiencia y la productividad a este tipo de herramientas como las pudiéramos sacar yo si me preguntas a mí a Gildardo Osorio te lo digo te soy muy honesto le veo una potencialidad impresionante gracias profesor vamos por temas de tiempo a limitar el número de preguntas no sé si está de acuerdo y respondemos un par de preguntas más profesor yo no tengo problema si quieres nos quedamos aquí hasta dentro de 8 días hablando de geomecánica yo soy un adicto a geomecánica bueno la palabra adicto y hobby es igual lo que pasa es que tiene un contexto diferente yo no tengo problema perfecto profesor entonces vamos a continuar con las preguntas Kelly 10 nos pregunta el TOC es directamente proporcional a la ductilidad por lo tanto los yacimientos con más contenido de hidrocarburos son más difíciles de fracturar gracias totalmente de acuerdo Kelly me encanta saludarte Kelly además porque te recuerdo mucho sí lo que pasa es esto lo que pasa es que donde tenemos mayor TOC es porque mira te voy a colocar el modelo físico de una manera muy muy resumida la roca se compacta allí queda el bitumen queda la materia orgánica luego se transforman hidrocarburos cuando se transforman hidrocarburos obviamente que hay una reacción que hace que el poro la presión poral aumente cuando la presión poral aumenta llega a vencer el esfuerzo principal mínimo no no pero la roca se micro fractura entonces sale hidrocarburo y ahí donde va la roca almacén pero cuando la presión cuando sale lo suficiente hidrocarburo de tal manera de que la presión de poro cae por debajo del esfuerzo mínimo la roca se vuelve a cerrar cierra otra vez sus exclusos cierra otra vez sus puertas y lo que queda atrapado queda sobrepresionado esa sobrepresión la ductilidad tú puedes llevar al laboratorio una roca la misma arena pues un arenis que no tiene que ser un ché puede llevarla al laboratorio y en el laboratorio ponerle una presión alta esa roca se va comportar mucho más dúctil que si le pones una presión baja lo mismo sucede en yacimientos no convencionales ahora desafortunadamente no lo podemos tener todo si tenemos una roca con alto TOC vamos a tener mayor utilidad pero es que queremos más TOC porque queremos es explorar donde tengamos reservas donde tengamos un buen drogao por cuestiones de productividad entonces son dos cosas que se contraponen entre sí pero lo que dices es totalmente cierto donde tengamos mayor sobrepresión tenemos mayor TOC es porque tenemos mayor sobrepresión o quizás al contrario tenemos mayor sobrepresión es porque tenemos mayor TOC y si tenemos mayor sobrepresión tenemos mayor utilidad gracias Kelly por tu pregunta y por tu respuesta José Gildardo la siguiente pregunta es de Daniel Mauricio Rojas y él agradece por la presentación y menciona quisiera salirme un poco de los no convencionales mi pregunta va orientada hacia los carbonatos ¿qué técnica o metodología recomienda para la predicción o estimación de la presión de poro en estos yacimientos? ha sido un tema muy controversial hay algunos métodos que no que se han tratado de implantar para carbonatos para la previsión de poro yacimientos en carbonatos ¿no? yo preferiría que habláramos del tema offline porque sería demasiado largo decirlo acá no sé acabo de terminar de ser jurado de una tesis justamente de eso pero yo creo que es muy difícil predecir no medir sino predecir presión de poro en carbonatos pero hay algunas técnicas que se han publicado no sé con qué exactitud no te sabría decir con qué exactitud pueden predecir nosotros en carbonatos de sobrepresiones no 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 tenemos mucha experiencia entonces no no quisiera como opinar mucho del tema debido a eso gracias profesor María Cabrera pregunta si se usa un ángulo intermedio para la propagación de la fractura y no perpendicular al SH máximo esto implicaría un costo económico adicional no pues tendría que generar una mayor presión para propagar la fractura ya que se conoce que la menor resistencia a la roca está en la dirección del esfuerzo principal no no yo no no pensaría eso porque mira que 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 lo que sucede los pozos los estamos perforando perpendicular al esfuerzo horizontal máximo con la finalidad de que la fractura se extienda perpendicular mira si tú tienes que este es el esfuerzo horizontal máximo la fractura perdón esta es la dirección del pozo esta es la dirección del pozo si 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 lo tiramos perpendicular al esfuerzo horizontal máximo el la fractura sería en este sentido en el sentido en que va este celular no ahora que perforar en esta dirección no aquí es donde se gasta la mayor energía en pérdidas de fricción geomecánica acá no tiene por qué gastarse tanta energía yo no creería yo creería mi hipótesis es que si nosotros perforamos no perpendicular al esfuerzo horizontal máximo sino a una orientación determinada del esfuerzo horizontal máximo y ocurre en shadow in effect entonces las fracturas siguientes van a ir en este sentido yo no creo yo creo que el costo máximo lo pagamos es en lo que estamos haciendo en fracturar perpendicular al esfuerzo horizontal máximo y ese costo pues obviamente lo estamos haciendo porque creemos que tenemos un mayor estimulante reservor volume pero yo creería que el costo el costo máximo es ese el que estamos haciendo por las pérdidas lo que llamamos tortuosidad geomecánica y es que la fractura se genera en un ángulo muy diferente a donde se va a propagar y hemos hecho cálculos y te lo digo lo que decían en la conferencia tenemos hemos calculado pérdidas por tortuosidad geomecánica de más de 4.000 PSI y eso a mí me parece una cuestión grandísima pero el no perforar necesariamente perpendicular al esfuerzo horizontal máximo para mí tiene una ventaja adicional y son los shadowing efectos cuando hay una rotación de esfuerzos la rotación de esfuerzos no va a ir paralela al pozo que tiene problemas de integridad un poco de problemas sino que va a ir a un ángulo determinado del pozo no sé si respondí la pregunta exactamente o no la entendí pero creo haberla respondido si señor y ella agradece por la respuesta Carlos Montiel pregunta y bueno agradece por la presentación y dice puede usted recomendar algunos textos de los más recientes que traten el tema de geomecánica aplicada a la industria petrolera que manejan las más recientes investigaciones teorías y avances en el tema no como textos recientes no están los textos clásicos que me parece que dan una muy buena idea para alguien que quiera entrar en el mundo de la geomecánica ahí está ahí está el texto de de mark está el texto de petróleo elétero mecanics la segunda edición lo que sí tenemos es muy buena bibliografía a nivel de papers yo creo que estos textos clásicos depende del nivel de 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 experticia geomecánica yo creo que estos textos clásicos son muy buenos para tener una buena idea de de geomecánica de no solamente no convencionales sino en todas las áreas pero yo creo que la mejor fuente son los los artículos miren yo les comento una anécdota nosotros estamos mejorando unos pozos horizontales pero no hablo de yacimientos no convencionales hay una nube difusa entre yacimientos no convencionales y yacimientos convencionales yo voy a decir algo en público que rara veces digo pero para mí por ejemplo Loreña Pauto Volcanera casi clasificarían como yacimientos no convencionales por la permeabilidad de la matriz por la diferencia entre lo que uno tiene en permeabilidad de matriz y en un transiente este pero hablemos de lo siguiente lo voy a colocar tan simple nosotros estamos perforando pozos horizontales en yacimientos que no son clasificados como no convencionales y hemos tenido que recorrer a publicaciones muy recientes para entender el comportamiento de la presión de cierre y esto no lo tiene un texto lo tienen publicaciones recientes hay una inversión grande en una búsqueda hay gente muy buena en todo el mundo trabajando en torno a este punto pero yo creo que eso depende del grado de experticia si una persona se va a iniciar yo creo que yo no yo no creería que yo mismo no me animaría a escribir un texto básico en este momento porque hay textos básicos muy buenos como como de la 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 pero yo creo que la mejor fuente es lo que ha venido dándose desde el 2018 en términos de publicaciones muy buenas y creo que el texto que que tu preguntas estás para escribir no creo que esté escrito todavía y seguramente que si se escribe hoy en día va a llegar un momento que también va a haber otro más adelante más adelante hay algo que es claro sobre la transición energética en estos últimos seis meses estaba investigando un poco y la verdad es que las energías alternativas puedo estar equivocado pero estoy hablando en términos de lo que me he documentado nunca llegarían a subir el 50% de la necesidad de la manía entonces los hidrocarburos vamos a tener que seguir viviendo con ellos lo que pasa es que vamos a tener que vivir con ellos de una manera diferente vamos a la verdad si somos honestos se han cometido errores ecológicos en la industria y grandes tenemos que vivir de una manera verde con la producción de hidrocarburos sobre todo con el gas eso no hay duda alguna y yo creo que esto se va a seguir y van a haber textos donde nos enseñan y sobre todo las carreras en las universidades van a y lo hablo desde la industria van a van a van a tener que vamos 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 sigo siendo profesor universitario van a tener que reformar los pensos de esta manera de que aprendamos a producir hidrocarburos de una manera verde ustedes se imaginan un continente como Asia que están desarrollando todos los días va a tener más consuma hidrocarburos les imaginan decirles no consuman hidrocarburos no eso no va a ser posible es que lo que va a suceder quienes trabajan hidrocarburos no vamos a poder producir hidrocarburos de una manera como lo estamos haciendo sino que vamos a tener que optar por producir hidrocarburos de una manera más verde y las industrias la industria petrolera es lo que va yo yo creo demasiado en en lo que viene de la industria petrolera yo no creo que esto se vaya a acabar así de fácil lo que sí creo es que hay que hacer una reforma de cómo estamos produciendo y producir de una manera más verde y en eso se va a escribir demasiado pero los libros que hay hoy en día son libros convencionales todo depende del grado de de experticia que uno quiera hay muy 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 buenos papers recientes que nosotros nos han ayudado mucho los hemos aplicado con datos de campo y hemos podido aprender mucho de geomecánico yo quisiera algunas veces que el día tuviera más de 24 horas no hubiera todo en la industria sino volver a ser investigador y académico pero el mundo no es perfecto pues muchas gracias por esa respuesta tenemos bueno más preguntas voy a continuar con una de Juan Camilo Fernández él lo saluda menciona que ha sido un placer volverlo a verlo volver a verlo perdón alguna vez que el esfuerzo de sobrecarga ha llegado a ser igual al esfuerzo principal horizontal si es así esto cómo impactaría en la geometría de las fracturas y en la propagación de las mismas sí ha sido cuando no alguna vez muchas veces cuando tenemos yacimientos sobrepresionados como en el caso de no convencionales el esfuerzo horizontal mínimo está muy cerca o es el vertical y en la segunda parte de la pregunta cómo impactaría desfavorablemente porque desafortunadamente haríamos una fractura en T como el esfuerzo vertical se acerca tanto al mínimo entonces tiende a que la fractura de un giro y esta es un problema porque empieza una especie como de reactivación de planos de debilidad y creemos que es una de las causales colapso de Casey entonces para mí lo mejor es que el esfuerzo principal mínimo esté muy inferior al vertical me parece que se obtiene una geometría de frutura mucho mejor pero la sobrepresión lleva a que el esfuerzo principal mínimo los tres esfuerzos se tienden a a a estar cerca al vertical y eso nos lleva a fracturas en forma de T y a pero a mí ni siquiera me preocupa tanto las fracturas en T a mí lo que me preocupa más es que eso hace que el esfuerzo se silla en los planos de debilidad aumente y el esfuerzo efectivo vertical disminuya y trate de colapsar el casing como ya tenemos varios casos de campo gracias profesor hay una pregunta con uno de los asistentes y dice ¿cuál es su opinión frente al cálculo de los esfuerzos horizontales con Iton Poisson ya que hay controversia al usar esta técnica? yo me uno a la controversia me uno a la controversia yo no creo en Iton excepto para cuencas pasivas podemos deliberar mucho sobre esto pero al menos teóricamente Iton es válido cuando las deformaciones horizontales son iguales a cero estrictamente hablando desde el punto de vista matemático Iton es válido cuando el esfuerzo principal mínimo horizontal es igual al esfuerzo principal máximo horizontal y esto es una aproximación válida en el caso de cuencas que son totalmente pasivas las hay si las pueden haber pero no no es el caso general esto no le quita el crédito que Iton fue lo que él hizo en el momento en que lo hizo fue algo revolucionario pero hoy en día tenemos otras técnicas otros modelos de calibración que son más generales que consideran la isotropía de esfuerzos que podemos leer anchos de breakout de registros de imágenes de calipers orientados y compresiones de cierre de de cualquiera que sea la fuente de 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 etcétera inclusive fenómenos de perforación como balón de hay técnicas que cubren casos más allá de los de Iton Iton no es malo sino que es restringido a cuencas muy pasivas y hay muchas cuencas que no son pasivas luego viene la reforma que hizo de inis que eso como como no funcionaba en algunas cuencas que no son pasivas entonces de inis propone una corrección que es como una calibración forzada pero yo creo que hoy en día si tenemos surveillance de nada tenemos que tener surveillance tenemos las empresas tienen que darse en cuenta que tenemos que tener surveillance para disminuir incertidumbres yo creo que 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 Iton es muy restringido nosotros no lo utilizamos realmente hoy en día pero eso no le quita el crédito en su momento cuando salió para el Golfo de México creo que fue un aporte gravísimo y creo que fue pionero pero tiene esas limitaciones de las que habla gracias profesor Daniel García pregunta ¿cuáles serían las propiedades petrofísicas o elásticas claves para hacer una caracterización efectiva de las fases? a ver desde el punto de vista geomecánico yo creería que porosidad tiene que está muy relacionado con resistencia de la roca yo creo que si la mentología está muy relacionado con analogía cuando vamos a hacer una prueba triaxial segmento lógicamente si las muestras son muy análogas son representativas para una envolvente de falla los sónicos nos dan una buena idea naturalmente decía pero no no sé si respondo la pregunta realmente o si la entendí bien pero yo te respondería en esos términos ok profesor bueno por efectos de tiempo vamos a dar espacio para un par de preguntas más para cerrar Renato Escobar menciona y le solicita comentar un poco más sobre el infield well fracturing and well and refraction el punto es el siguiente yo lo he dicho varias veces en esta conferencia que nosotros empezamos a producir crecimientos no convencionales y luego empezamos a estudiarlos y nosotros empezamos a producir y lo primero que se hizo fue una distribución de clúster geométrico qué quiere decir clúster geométrico vamos a poner un clúster cada 50 pies cada 100 pies cada 200 pies sin importar las propiedades de la roca eso conllevaba que nosotros tengamos pozos y en mi concepto no están produciendo una gran cantidad de perforados un refracturing tendría que estar acompañado de una caracterización geomecánica que permita no perforar haz de cuenta en intervalos que tengan los mismos atributos geomecánicos lo que decía hace algunos minutos si tú tienes que hay un intervalo donde tienes cinco clústers pero hay un clúster que tiene mayor fractabilidad pues obviamente la fractura se va a ir por ese clúster naturalmente ¿por qué? porque la boca se rompe por el más débil entonces el refracturing yo creo yo creo que tiene una gran potencialidad pero haciendo un estudio de tener usados en sitios que tengan igual fractabilidad yo creo que esa es la expresión igual fractabilidad porque yo estoy seguro que muchos de los pozos hemos fracturado en yacimientos no convencionales se han fracturado y los clústeres no están produciendo todos porque claro la roca se fractura donde tienes el contacto de mayor fractabilidad se va por ahí es simplemente una cuestión de balance de energía entonces yo creo que refracturar y hay estudios realmente no es que yo crea es que hay estudios que muestran que donde hay puntos de igual fractabilidad quiero por favor que se escuche bien lo que acabo de decir en los últimos segundos de igual fractabilidad son puestos más eficientes hay que perforar donde tengamos puntos de igual fractabilidad porque obviamente si vos tenés un material que se rompe más fácil por un lado se rompe por ese lado así trate de romperlo por el otro lado le aplicas presión se va a ir es por el lado de menor debilidad de mayor fractabilidad entonces yo creo que el refracturing es algo y hubo hay estudios que han demostrado que perforar y hacer un fracturamiento nuevo y hacer un refracturamiento la diferencia en costos es que el refracturamiento vale el 50% menos el 60% menos pero hay que saber dónde se va a refracturar y por qué en mi concepto si tú quieres saber mi opinión debe de tener los puntos los perforados deben de tener igual capacidad de fractabilidad de resto la fractura se va a ir por el punto más débil y los demás perforados van a quedar inhábiles y estamos pagando precios por refracturar o por fracturar a través de todos los perforados pero el efectivo va a ser solamente una donde la derroca es más débil y eso es una lesión aprendida y es algo que tenemos que implementar en Colombia en el futuro porque les decía que hemos aprendido mucho en estos 10 años y Colombia llega a los no convencionales ya con lesiones aprendidas de otras partes del mundo no no teníamos que inventar la rueda obviamente que todavía tenemos mucho para aprender si iba a decir unas no iba a decir algo pero mejor no lo digo pero de todas maneras tenemos muchísimo para aprender gracias profesor y la última pregunta de Jesús Porras eso son la deformación de las superficies de las fracturas en vaca muerta considerando que no es totalmente una arcilla dúctil soft sino una mezcla de diferentes tipos de rocas ya eh si ciertamente es una mezcla de diferentes tipos de roca eh en las deformaciones de todas maneras en la mejor parte para uno fracturar es la roca más frágil no los chiles de vaca muertas no son chiles realmente son magras que son una mezcla de chile carbonatos cuarzo eh lo mejor lo mejor sería una roca que tenga un contenido de cuarzo alto un contenido de chile muy bajo y un teo sea alto pero esa roca la tenemos que mandar a hacer porque no existe en la naturaleza en la naturaleza si este es si la roca tiene cuarzo quiere decir que el fluido puede escapar y entonces ya no tiene tanto teo ser pero yo diría que los los no convencionales los mejores son aquellos que tienen un alto contenido de chile y cuarzo para poder fracturar quiero quiero hacer una aclaración y es que fracturar no tiene el contexto de lo que se denomina en el mundo politiquero fracking eso desafortunadamente los estamos dedicados un poco a la ciencia y a la investigación y en esto no nos vamos a ir a un pueblo a politiquiar eso no va a suceder con un científico con un técnico pero quiero hacer una aclaración la tierra per se está fracturada ya antes del fracking y dos quiero también dejar un mensaje y es que un reservorio un pozo es un punto es un punto de arena en un océano y un punto de arena en un océano no desestabiliza el océano jamás no entiendo la discusión que hay veces se da sobre este tema me parece que se ha gastado demasiada energía en algo inútil pero haz de cuenta que tú vas a la playa de Cartagena y tomas un grano el hecho de que tomen ese grano no va a desestabilizar la playa de Cartagena eso es lo que es una fractura en un yacimiento la tierra compensa eso no es no no es como lo pintan diría un buen paisa como yo profesor muchas gracias por su tiempo gracias por compartir algo de todo lo que sabe con nosotros ha sido un gusto bueno también le agradecemos a los asistentes las personas que han atendido a esta conferencia y para finalizar profesor un mensaje de cierre a ver yo creo que el mejor mensaje tiene varias partes la primera en el país no quiero involucrarme en la polémica politiquera sino en la parte técnica tenemos un recurso muy bueno a nivel geomecánico estamos preparados en Colombia para afrontar los retos geomecánicos eh hace 20 20 20 años 21 y 22 años eh de ingresar a Colombia con una maestría un doctorado un doctorado en geomecánica donde geomecánica era una idea exotérica eh hicimos no 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 hablo de mí fue un grupo de personas eh se hizo una concientización de lo que era geomecánica hoy en día el país está más capacitado que nunca para afrontar los retos geomecánicos de yacimientos no convencionales tengo la fortuna de conocer muchas personas que trabajan en el mundo geomecánico en Colombia y tengo la fortuna de haber trabajado con vaca muerta hasta 10 años y estoy totalmente convencido que tenemos el material en tecnología en recursos humanos para afrontar los retos que tiene el país en geomecánica estoy cien por ciento convencido que cuando las cosas no se hacen bien no salen bien pero que todo lo que se habla de los yacimientos no convencionales puedo poner el ejemplo es como un edificio que no se construye bien creo mucho en el país creo mucho en geomecánica cuando hablo en el país hablo de geomecánica que es mi área tenemos gente maravillosa maravillosa trabajando en geomecánica en Colombia y creo que estamos capacitados en Colombia con el recurso humano para sacar los yacimientos no convencionales lamento un poco que se haya percibido o politizado el punto de los yacimientos no convencionales de nuevo quiero hacerla en observación eh si construyes un edificio mal construido se cae si se construye un puente sin las especificaciones necesarias se cae que es lo que hay que hacer hay que hacer las cosas bien hechas y la ciencia nos da las herramientas para hacerlo eso sería bien profesor muchas gracias ha sido un gusto escucharlo y bueno seguramente para también los asistentes de la misma manera tenemos bastantes mensajes en el chat agradeciendo su conferencia y su tiempo y con esto vamos por finalizado el espacio gracias a todos los asistentes los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia si desean adquirir el certificado totalmente gratuito y bueno profesor que tengan muy buena noche a todos los asistentes muy buena noche y nos encontramos en una próxima oportunidad bueno felicidades a todos y como siempre para mí es un gran placer ver escucharlos verlos tener ese tipo de diálogos felicidades para todos mil gracias por la invitación gracias por acompañarnos feliz noche felicidades